Me encuentro en las oficinas de ID con la compañía de Gina. Hola Gina, ¿qué te trae por aquí? Cuéntanos. Hola, pues bueno, presentando 180 grados, un concepto diferente aquí en San Luis. Entramos en un proyecto muy, muy padre, muy novedoso aquí en San Luis Potosí, que es 180 grados Beauty Shows, y pues invitando a todos los seguidores de ID a que participen. Estamos convocando a un curso de modelo profesional, Diana. ¿Y nos puedes platicar más a fondo sobre ese curso? Bueno, pues nuestro curso para modelo profesional lo estamos abriendo para niñas a partir de 13 años y de ahí en adelante quien quiera puede participar en este curso, que pues realmente es un aprendizaje para toda la vida. Hay muchas personas que toman este tipo de cursos, Diana, no por ser modelo profesional, sino por el aprendizaje y sobre todo que pues es algo que te queda para siempre. Digo ya, la corrección de postura, créeme que es un cambio profundo en todas las edades de las personas, ¿no? La postura pues es el barómetro del éxito y empezando por corrección de postura, corrección de caminado, es maravilloso ver el cambio en las personas. En un curso intensivo de una semana, ves el crecimiento y la seguridad que adquieren pues todos los que participan en este tipo de capacitaciones, Diana. Tenemos también lo que es maquillaje, que es un tema que en todas las mujeres realmente nos encanta. Pasarela y maquillaje es mucha práctica, dicen que la práctica hacia el maestro y en estas áreas pues es básica la práctica. Es por eso que nuestro curso es de 9 a 2 de la tarde. Reitero la invitación para todos los seguidores de AIDI, las fechas de nuestro curso son del 23 al 27 de julio, ya próximo a comenzar, de 9 a 2 de la tarde en el Centro de las Artes. De verdad creo que es un marco maravilloso para este tipo de curso. Vamos a tener evento de graduación, va a ser muy bonito porque los familiares de quienes se inscriban podrán ver la realización de todo lo aprendido en este evento final. Vamos a tener poste fotográfica, psicofísico del modelaje. Realmente es muy completo, Diana. No es nada más, créanme, lo que es la pasarela o dominar los tacones, como decimos, sino un curso muy completo donde realmente se sientan satisfechas con esta semana invertida, Diana. ¿Y nos puedes contar acerca de la promoción que tienes junto con AIDI? Claro que sí, Diana. De hecho, eso es lo que nos trajo aquí. Seguir invitando al curso, piden informes sin compromiso. Y pues bueno, estamos haciendo una promoción muy, muy padre. Estamos otorgando una beca y para esta beca, para que se la ganen, por favor, sigan al Revista AIDI. Ahí vienen las bases y pues ánimo. Queremos hacer muchas cosas nuevas por San Luis en el mundo de la moda. Queremos ser partícipes de estos cambios que se están dando en nuestra ciudad, Diana, como sociedad. Gracias. Gracias.